Ay papi Llamando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Estoy en uno corto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone un pantillo heladito Ay, qué rico Ese besito no me lo abarico Ay, bendito En cuatro yo te pongo rapidito Bendito No me comas tan rico capazito Estaba loca por probarte Te hace los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacete lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimbo merece de Maldi Sin Maldi no hay perreo, no apreté El lático como nadie le apretó Gatita mansa, pero gatita se me relojó Ok, el lático todo el miedo se lo quitó Que después con la palza nadie sabe si se abandó o no Peja que huele lo que quiere, peja que huele lo que exige No me eché la culpa yo te dije Que yo en verdad no está bien mirado Y a ti nadie te corrige Llegarle a casa pa' que te cobije Que te quiero alma, raco te va a rezanar Que el palo goce ya me lo tiene Que el palo de como te encanta El chivo de to' el adicto Y la chonda de mi paquete Lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Oye ¡Suscríbete al canal!